Una de las acciones más importantes que tenemos en nuestra misión, pues es el foro ambiental. Llevamos a cabo un foro ciudadano con la participación, obviamente, de toda la gente, organizaciones civiles, en pro de la procuración del medio ambiente. Nosotros, como Frente Ciudadano, somos procuradores de la justicia ambiental. Entonces, en ese sentido, decidimos hacer un foro para que la ciudadanía se entere de las dependencias que están al cuidado del medio ambiente o que trabajan en pro del medio ambiente y también generar algunos puentes de vinculación entre la misma sociedad civil, con las universidades, con las dependencias municipales, estatales y federales. Este foro fue muy exitoso. Gracias a este foro se derivaron otras cinco acciones ambientalistas también, junto con otras organizaciones y dependencias. Llevamos también a cabo capacitaciones, reuniones. Esas capacitaciones son para los bosques urbanos. Logramos exhortos para que la autoridad municipal y el Congreso se enfoquen en hacer una restauración a través de los bosques urbanos. Esto fue en la UPN y ahí se dieron acciones muy bonitas con los estudiantes, con los maestros. Invitamos al Colegio de la Frontera, que también hacen investigaciones en infraestructura verde. Dimos capacitación, llevamos bellotas, que nos donó una desarrolladora monarca, en este caso, pues para que también las plantaran ahí dentro de la escuela. Llevamos a cabo ya tres reuniones también. Participamos en el Comité de Emprendimiento Social Ciudadano de aquí del Ayuntamiento, en donde estamos trabajando con proyectos importantes. Uno de ellos es un santuario para polinizadores a través de un ciudadano que se llama Manuel Rosas, algunos apicultores que nos han estado asesorando y nos han estado acompañando con los proyectos. Y bueno, entre otras acciones, pues también la capacitación. Nosotros nos capacitamos en normatividad ambiental, en justicia ambiental y en política ambiental. Y hemos llevado a cabo varios cursos de capacitación. Hemos dado también cursos de capacitación a quien nos lo solicite, y sobre todo pues a los integrantes del Frente Ciudadano por la Justicia Ambiental. Y bueno, entre otros que son reuniones de trabajo, que son capacitaciones. En el 2023 tenemos proyectado no únicamente hacer el foro ambiental, que como todos los años lo hacemos, sino también empezar a fomentar y generar una cultura de participación, que hasta el momento pues hemos logrado que se haga una cultura de la denuncia con la ciudadanía. Pero también sentimos los ciudadanos que están desconectados los tres niveles de gobierno en el tema ambiental, tanto municipal, estatal y federal. Queremos hacer una coordinación con estas dependencias en los tres niveles de gobierno, reunirnos aquí en la ciudad, hacer un foro en donde no únicamente la ciudadanía participe, sino que también estas entidades de los tres niveles de gobierno se coordinen entre ellas, porque los aspectos ambientales son bastantes. Estamos hablando de los árboles, estamos hablando del aire, del agua, del suelo, muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Y sobre todo porque sentimos que hace falta capacitación, hace falta conciencia ambiental y hace falta más acciones en donde los ciudadanos se puedan involucrar también para tener un mejor lugar para vivir.